Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review sobre uno de mis automóviles de colección y el que en este momento vamos a ver es un automóvil de la línea Hot Wheels, así es y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para un auto deportivo y se trata de el McLaren P1 versión Hot Wheels y bueno, aquí podemos ver a este hermoso auto deportivo inglés de la marca Hot Wheels, tal cual les dije, este es un McLaren P1 como sabemos, el McLaren P1 es conocido por ser el primer auto híbrido de la automotriz británica de walking McLaren recordemos que está hecho 100% con tecnología de Fórmula 1 ya que como sabemos todos los modelos de McLaren Automotive son son con tecnología de la Fórmula 1 ya que esa marca es una descendiente de la escudería McLaren de Fórmula 1 y bueno, podemos ver que es de color amarillo otro dato que se me olvidó decirle, este modelo se lanzó en el año 2013 y bueno, ahora sigamos como pueden ver la carrocería es completamente color amarillo podemos ver que tiene un limpia parabrisas acá podemos ver que todo lo que es el parabrisas, el techo y la cubierta del motor es transparente lo mismo que las ventanas laterales podemos ver que los taparruedas son gris son los taparruedas lo que es las puertas laterales es negro la punta del capó está coronada con el logo de McLaren podemos ver que el capó también tiene ventilas tiene también sus luces pintadas también tiene en pintura las luces traseras tiene dibujado ahí el tubo de escape su spoiler muy muy bonito este modelo las cuatro ruedas se deslizan perfectamente muy muy bonito este modelo y bueno el modelo 100% recomendable si alguien desea comprarlo pueden comprarlo este lo compré más o menos como un precio de si no me equivoco de 1000, 2000 o algo por ahí en el Persa Viovio lo encontré a un buen precio y lo compré precisamente con, no lo compré en segunda mano lo compré con caja incluida y bueno recomendable para todos los fanáticos de la marca McLaren y también recomendable para todos los fanáticos de los autos deportivos como yo y bueno así que cómpralo antes de que se agote y con esto me despido nos vemos en otro video acuérdense por favor comentar pinchar en me gusta y suscribirse cuando lo vean adiós camifuera chao